Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre los bebés animales más adorables. ¿A quién no le gusta ver a un cachorro o un gatito recién nacido? Yo no sé ustedes, pero a mí me derrite en el corazón. Así que prepárense para un video lleno de ternura y peluche. Empecemos con un clásico, el cachorro. ¿Hay algo más lindo que un cachorro recién nacido? Creo que no. Los cachorros son como pequeñas bolas de pelo que solo quieren jugar y recibir amor. Y hablando de amor, ¿sabían que los cachorros pueden reconocer el amor en nuestras voces? Sí, cuando hablamos con un tono de voz suave y amoroso, ellos lo saben y se sienten más seguros y felices. Pasemos ahora a los gatitos. Los gatitos son tan adorables como curiosos. Les encanta explorar y jugar con todo lo que encuentran a su alrededor. Además, son tan pequeñitos que podemos sostenerlos en la palma de nuestra mano. ¿Pueden creerlo? Además, los gatitos tienen un ronroneo que es como música para nuestros oídos. Pero no todos son perros y gatos. También tenemos al cachorro de panda. Los cachorros de panda son simplemente irresistibles. Tienen un pelaje suave y esponjoso y una carita que te hace querer abrazarlos todo el tiempo. Además, son muy torpes cuando empiezan a caminar y eso los hace aún más adorables. Otro animal que no podía faltar en esta lista es el koala. Los koalas son animales muy tranquilos y pacíficos y sus bebés son aún más adorables. Tienen unos ojitos grandes y redondos que te miran con tanta dulzura que es imposible no enamorarse de ellos. Además, cuando son bebés, los koalas se aferran a la barriga de su madre y se quedan ahí durante todo el día. ¡Qué vida tan cómoda! Pasemos ahora a los corderitos. Los corderitos son como peluches vivientes. Tienen un pelaje suave y esponjoso que dan ganas de acariciar todo el tiempo. Además, sus ojitos son muy expresivos y pueden hacerte sentir como si estuvieran hablando contigo. Y si hablamos de sonidos adorables, el balido de un corderito es uno de los más lindos que existen. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los polluelos. Los polluelos son tan pequeños y frágiles que dan ganas de protegerlos de todo el mundo. Además, tienen unos sonidos muy divertidos que pueden hacerte reír en cualquier momento. Y con esto terminamos nuestro recorrido por los bebés animales más adorables. Espero que hayan disfrutado tanto como yo viendo estos animales juguetones y tiernos. ¡Hasta la próxima!